¡Gracias! ...cualquier iniciativa en ese sentido es bienvenida. ¡Gracias por estar hoy aquí en esta tarde! ¡Es un privilegio para el profesor poder acompañar en esta lectura a un hombre con la trayectoria y el perfil, con la honorabilidad y la talla nacional de esto, Yunes Landa. ...de manera creativa, ingeniosa, que Yunes al cuadrado, yo repito, con toda devoción y de manera puntual, Yunes al cuadrado, llegaremos al Senado. ¡Vamos a recorrer Veracruz con la militancia, con una estructura que con mucho de nuevo y objetividad, ...a través del liderazgo del entonces presidente Héctor Yunes, se forjó en un ambiente incluyente, con un ánimo de construcción, ...reconociendo los liderazgos que hacen del PRI la primera fuerza del Estado. ...este trabajo, hoy necesitará Enrique Peña Nieto, para ser presidente de la República, a partir del primer domingo, ...reconociendo los liderazgos, con sus liderazgos. Saludo a la militancia de mi partido, saludo a su estructura territorial, esa que se da forma en los comités directivos municipales, bueno, en los comités seccionales. Esta precandidatura conjunta, tiene el deseo de recuperar la elección de nuestra gente, por crecer, por mejorar, por prosperar. Está fundada esta precandidatura compartida, en la condición de transformar los contrastes de la sociedad, y de aliviar los contornos personales. ...esta precandidatura, entiéndanlo bien, se debe y se explica en la base de nuestro partido, donde nos hemos formado, con quienes hemos hecho causa, y con quienes hemos trabajado por Veracruz. Aquí están todos ustedes, con esto y con su servidor. ...como esto y con su servidor, al senado de la República, para sumar esfuerzo, al trabajo valiente y comprometido de nuestro líder, y del amigo de todos los veracuchanos, de Javier Duarte de Ochoa. ...como esto y con su servidor, para sumar los tres trabajos forzados, que están organizando la entidad. ¡Viva! 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 Queremos ser candidatos al senado del Estado, para defender en este espacio a nuestra entidad, esto. ...para que desde el Senado de la República, si es que nosotros fuésemos candidatos, pudiesen aceptar representarnos los índices a todos ustedes. ...llevar el sentimiento de los maestros y a los empresarios. ...llevar el sentimiento a esa tribuna de la Nación, de los doctores que construyen nuestro futuro a partir de la salud. ...de los universitarios y de los profesores universitarios, de los obreros, de los jóvenes y de los pensionados. Queremos ser torillosos candidatos al Senado de la República, para dar la lucha por el aparato productivo de la entidad. ...para hablar por los ganaderos y los pescadores, por los cafés y cultores y cincultores, por los galleros, dineros y cincultores. ...que no obstante el gran potencial, no encuentran de manera oportuna los apoyos, las políticas públicas, el acompañamiento... ...que les permitan, por sus propios medios, salir de su presente en mejores condiciones, viviendo con dignidad. ...con los tiempos que tenemos que transformar, con mucho trabajo, brindándolo mejor de mí, brindándolo mejor de ustedes. ...con los tiempos que llaman a la unión y a la organización del revolucionario institucional. ...por esos tiempos y su conformación, vamos a dar la batalla de su mano, vamos a su liderazgo. ...por esos tiempos, vamos a pelear por la candidatura, con su apoyo, por esos tiempos de temor, por esos tiempos de desazón... ...con su participación, delante de esos tiempos de productividad, de paz, de democracia y de justicia social. ...tiempo de democracia y de justicia social. Tiempo de sí, de su gente y de su compromiso con México y con Veracruz. ...con su apoyo, llegaremos a ser los candidatos al Senado por Veracruz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo va a ser tu precandidatura? ¿Cómo va a ser tu precampaña? Próximamente, pre-campaña y espero que campaña, ojalá, podamos ganar la comunicación... ...el entendido de que será una campaña austera que tratará de priorizar la propuesta y la argumentación, tal y como lo hicimos hace seis años. No nos prestaremos a la descalificación, sabemos que el electorado es una entidad particularmente pensante, con mucha capacidad de reflexión... ...y por eso es que sabemos que las ideas de cambio, de transformación que requiere este país, que son evidentes, las estaremos presentando nosotros. ¡Gracias!